buenas a todos bienvenidos al canal bueno pues aquí os quería hacer una pequeña introducción de un par de juegos que quiero introducir en el canal espero que os guste y bueno son dos de esos juegos que siempre tengo ahí no que no te cansas de jugarlos que están siempre en la biblioteca no en la de steam sino en la biblioteca personal en la que en su día los compré originales aquí podéis ver este es el pánchez original en este es el pánchez que sacó storm region vale ahí veis zeta games yo cuando cuando posteriormente veáis la introducción del juego que voy a subir el lo que es la campaña una de las campañas pues no recordaba realmente aunque bueno lo ponía abajo no que era esto en región no pero había algo que no me acababa de encajar porque cuando ves la carátula aparece ahí pero eso es creo que es la traductora del juego y bueno ahí veis cdv que es la distribuidora y esta región que fue en el que diseñó el juego y bueno fue en su tiempo un juego que dio dio digamos empezó a guiar al resto no yo creo que panzers coveney fue el primero que tomó digamos un un cáliz más más realista y bueno aquí tenéis por ejemplo la foto trasera parece que es un juego antiguo pero si lo veis hoy en día no tiene nada que envidiar con los juegos modernos y bueno como digo es un juego que siempre está ahí que siempre sacudo a él de vez en cuando para jugarlo y me ha parecido conveniente pues subirlo al canal no es una una campaña y bueno quería hacer esta intro para presentar los dos juegos aquí veis por ejemplo que eran cds eran tres cds pasar a un helicóptero ucraniano espero que nos importe bueno aquí veis yo esto que ya echamos de menos los los jugadores no el manual de usuario aquí pues viene toda la información las unidades bueno esto esto ya no se ve por la gracia no se ve ya si lo queréis ver pues en pdf y no es lo mismo que tenerlo en aquí en este libro de manual de usuario las buenas costumbres que se perdieron bueno muchas veces los juegos traen ciertos movimientos o ciertas cosas que es bueno que venga en las instituciones y bueno hay gente que que al jugar a juego de estrategia pues más o menos cree que todos son iguales pero siempre algo diferente yo de hecho he aprendido cosas nuevas desde que juegue al sirian warfare las he aplicado al panzers y la verdad es que no me ha ido mal de hecho me ha ido bastante bien como digo voy a subir la voy a subir la una campaña vale yo digo el juego original el que salió en su día sin desmerecer a fx interactive vale pero este es el digamos la el primer el primer parces codenay que salió antes de que esto en región petara fue un unos años bastante buenos de juegos en la época entre 2003 2004 bueno como por ejemplo aquí tenemos el señor de los anillos la batalla por la tierra media otro juegazo vale también si intentaré subir aquí seguramente subiré escaramuzas ya la campaña que nunca la jugué por cierto pues pensaré en jugarlo aquí veis que ya sí era de vd y eso qué que ya os digo no pasó mucho tiempo de u y otro pero aquí tenéis eran cd 3 cd es antiguo y aquí bueno aquí tenéis el señor de los anillos un juego también que no es fácil de encontrar hoy en día me refiero en original vale quizás por la vez pues seguramente podéis encontrarlo pero original lo dudo o es complicado bueno aquí tenéis por ejemplo las pantallas para que veáis que no tiene mucho que envidiar los juegos modernos ya estaban muy 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 conseguido yo digo en la época 2003 2004 por ejemplo la época del com and conquer generales y su expansión en el 0 ur vale también salió por esta época el praetorians de pilo estudios también otro juego que siempre tengo ahí no lo juego tanto ahora vale pero es un juego que siempre tengo en la mente de volver a recuperar lo no es uno de esos juegos que me marco los que me enganchó realmente la estrategia aunque yo empecé como muchos en el regaler como en conquer reales pero pero ya con estos juegos ya realmente ya definitivamente me enganche al al tema de la estrategia porque ya alcanzaban un nivel de realismo bastante bastante óptimo vale y bueno ya recordar pues bueno también el ex of empire no también fue un juego que juzgó bastante ya habéis subido ya he visto que ha subido alguna vez el 3 y me parece que el 2 ya ha quedado demasiado anticuado no me no me llama la atención en el jugar al 2 no como antes casi que prefiero seguramente el 3 aunque creo que el 3 hoy en día no está tan tan jugado por los por los jugadores de la saga y en país como el 2 el 2 es que tiene bastantes variables bastantes mods por lo que por lo que he podido ver pero bueno yo el tema de los mods ya veis que intento jugarlo más en el com and conquer y ya os digo no por ejemplo también el imperium la saga imperium también fue muy buena un juego que también digamos en su día pues jugaba mucho y bueno esos son los juegos en los que básicamente me inicié en la estrategia y bueno que ya enseñaron lo para que veáis no que como el tema otros temas que os he hablado por ejemplo en el fútbol no que ya me gustaría explayarme más algún día para que vierais entradas y bueno y fotos no de directos que he estado allí en diversos partidos en españa y el extranjero y bueno esto para que veáis no que que hay gente que juega a juegos bueno una manera de subir vídeos y tal pero vemos otros tampoco quiero ponerme por encima de nadie pero que que bueno que esto realmente no es flor de un día sino que llevamos mucho mucho tiempo jugando este tipo de juegos por ejemplo al fifa yo también llevo jugando desde el primer fifa quizás algún día os lo enseñe no el primer fifa que salió fifa internacional en el soccer creo que se llamaba no recuerdo bien creo que sí es que claro puedo puedo equivocarme por el internacional superstar soccer y ss y después los pero creo que el fifa comenzó llamándose así y ya a partir de 95 si se llamó fifa 95 96 pero creo que el primero creo que se llamaba fifa internacional soccer no me hagáis mucho caso pero lo hago ahora mismo de así a recuerdo vagamente no el juego y ya os digo son juegos de culto juegos de bueno que gente como yo pues les hemos echado muchas horas lógicamente no soy el único hay muchos más yo creo que básicamente todos los que juegan y suben juegos de estrategia seguramente si si andan por mi en por mi edad pues también no es que empezaran con estos pero básicamente se empezaron a formar no porque los red alert antiguos aunque hoy en día la gente también más sea mucho de hecho eran demasiado básicos no no hoy en día pues bueno también se puede masear pero hace falta también algo más de estrategia en aquella época bueno pues hacía los como ya gente los mamuts los mamuts soviéticos tanques digamos que eran los tanques más tochos del juego y bueno y con dos o tres más y infantería pues ya tirabas por delante bueno pues nada me quiero playar más solo quería presentaros esto a modo de introducción y bueno espero que os guste la batalla por la tierra media creo que tiene 3 2 más aparte de esta creo que era algo donde se queda el de brujo y la tierra media 2 este juego me gusta más aunque es verdad que los otros se puede construir este empieza con una base fija digamos en un castillo amurallado y a partir de ahí bueno pues empiezas a crear unidades y hacer edificios y tal quizás me acostumbré más a ese juego que a los siguientes y lo juego más tengo los tres y bueno si hace falta pues también subiré el batallar por la tierra media 2 en fin no me enrollo más solo quería presentaros estos estos juegos para el canal y bueno espero que os guste la campaña que os voy a subir y nada y nos seguiremos viendo aquí y bueno espero que lo disfrutéis y que le deis cariño al canal lo dejamos aquí y nos vemos en un siguiente vídeo un saludo